hola gente bienvenidos al canal bueno acá está trailer número uno de la serie de last of us qué espero la verdad pero mucho porque sé que va a ser una serie más allá del progresismo forzado quizás a veces con la etnia de los personajes que sigue sin respetarse algo que fue una idea original no importa ese es otro tema no me espero mucho porque me espero que vaya por el lado de walking dead donde los zombies los chasqueadores son estúpidos ojalá me equivoque ojalá que en la serie tengamos estos zombies gigantes jefes que tenga la crudeza del videojuego de la primer parte por lo menos así que bueno no me espero nada vamos a ver el tráiler primero y después bueno vamos a estar robando la opinión no lo vi así que va reacción en vivo 15 de enero no hay una no hay una Dios No podía jugar, faltaba la musiquita de los ochenta, eh, no podía ers Sub ¿Tienes que nos ha matado? ¿Sgentar aери mor? Seiya fuera sinось Más el objetivo que todos podamos imaginar , la atención se yaptó, ¿verdad? Puede no ser su padre, él era alguien ¿Me confías? Eso es lo que buscamos, el final, esto, esto, esto es lo que tiene que ser la serie, si la serie no es esto, la verdad otro Walking Dead más, yo creo que no se va a soportar, no se va a soportar otro Walking Dead más, la serie tiene que ser lo que es el juego, está bien, entiendo que tiene que tener trama, tiene que tener sus cositas, yo te lo súper entiendo, pero si no hay chasqueadores, si no hay un verdadero peligro y es solamente el cliché de el humano es más peligroso de los zombies, esta serie va a ser un mojón, un truñón como dicen ahí, va a ser una caca, totalmente, no me quedó claro si todavía Tommy, Tommy, si va a estar Tommy, si va a ser este Tommy, o este, o Tommy supuestamente, es Gabriel Luna, pero no lo detecté, no importa, lo importante acá, es que Bela Ramsey, es que Bela Ramsey, este, la, Bela Ramsey, la verdad, la actriz, que interpreta a Ellie, no me cierra nada, no me cierra, perdón, es un problema mío, yo sé que hay mucho hate por ahí, pero no me cierra, no es porque no sea linda como la Ellie, y no, 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 no me cierra, no me cierra, por lo menos en el trailer, el enfoque que le dan, no me cierra, sea linda, fea, no me importa eso, no veo que vaya a ser la Ellie del videojuego, son presentimientos, son reacciones a lo que veo, este, lo de la musiquita de los 80, corta el nada, basta, basta de la musiquita de los 80, me tienen las, los huevos por el piso me tienen con la musiquita de los 80, basta de meter música de los 80 en todo, ¿por qué? para ir terminando gente, no sé, lo que son los escenarios naturales y todo eso se ve bien, ¿qué podemos rescatar? Pedro Pascal siempre lo podemos rescatar a Pedro Pascal, y este tema de vuelta, de vuelta, perdón que sea reiterativo, pero dudo que tengamos 3, 4 momentos grandes de zombies, van a ser pocos, o sea, voy con poca esperanza, esto va a ser lo mejor de la serie, los paisajes, la ambientación, quizás la música sorprenda, esto de la musiquita de los 80 es una huevada de acá, me parece, pero impactado por el tráiler, esto, esto, estos, estos, nos vamos a ir con esto, nos vamos a ir con esto gente, nos vamos a ir con esto gente, póngale en la caja de comentarios que les pareció el tráiler, me voy con esto, me voy con esta hermosa escena, y vamos a ponerla en, en cámara lenta para que sea más mágica todavía, ¿qué les pareció? dejen en los comentarios que les parece, miren que actuación, increíble, parte solita, con la luz ahí, como si fuera, nos vemos hasta la próxima, chau. Chau. Chau.